Víctor Alonso y sus cierreños Estoy muy contento de haber pasado a los cuartos de final de Tengo Talento, Mucho Talento Tengo fe que voy a pasar a los semifinales porque siento que lo que hago, lo hago con ganas, ¿me entiendes? Y yo pienso que a la gente le gusta mi música y espero que me apoyen Hola, ¿qué tal mi gente? Mi nombre es Víctor Alonso y en esta ocasión les voy a cantar un tema que se llama Ando bien pedo, bien loco, Los Recoditos, que es un tema muy bueno y espero que les guste Y tengo fe que voy a pasar a los semifinales porque tengo talento, Mucho Talento Ando bien pedo, bien loco, Cantándole al recuerdo, Mis penas, Pidiendo tu regreso y tus besitos Y dándole al olvido, Maldito, Bebiéndome la vida, Perdido, Jodido entre las noches sin tu cuerpo Yo si te necesito, Yo si te necesito, Te necesito Ando bien pedo, bien loco, Cantándole al recuerdo, Mis penas, Pidiendo tu regreso y tus besitos, Gritándole al olvido, Maldito, Bebiéndome la vida, Perdido, Jodido entre las noches sin tu cuerpo, Las noches sin tu cuerpo, Yo si te necesito, Te necesito Y te necesito, 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 criticar, sin embargo tienes algo grande que es la seguridad en ti mismo, esta música así se canta como la cantas tú, a mí me gusta como lo haces, tienes tu pasito así medio especialón pasito tuntún, exactamente a mí me late lo que haces ¿cómo te sentiste cantando? me siento contento, me siento seguro de lo que hago yo pienso que uno tiene que dejar el nervio a un lado y concentrarse en lo que uno hace me siento más que todo feliz porque el público yo pienso que respondió muy bien y eso se miró, gracias bueno no si quieres agregar algo más, quieres mandar un saludo a alguien que aproveches este momento que estás en la tele, quieres saludar a alguien a mi bebé mi bebé, mi bebé se pone más contento cuando miramos el programa el programa de cuando participé, estaba de este, no es como, no puedo explicarlo pero estaba muy contento, se mordía las uñas y me abrazaba y estaba contento y tiene tres años, se me hizo algo algo muy grande por eso le quiero mandar un saludo muy bien muy bien Víctor a ver que decide todo el público nosotros, el jurado, los expertos en fin gracias gracias Víctor gracias bien contento la verdad la verdad que si, ustedes miraron el público respondió muy bien y la verdad que todos, todos respondemos yo pienso que si, es lo que me motiva pues vamos a ver porque el público ya está votando dice, su bebé estaba mordiose las uñas yo también me mordí las uñas, mi hijo pero de los pies porque dije, este es de los míos